Con ustedes El que incomoda los mandilones y las malas mujeres Mejor conocido como el maestro Aquí está el sensei Él es El doggy Oiga, me va a estresar con ese tema usted ¿Qué? ¿Por qué? Calmado tú, bro Oigan Uy Ay, a cortarse las venas, a llorar Oigan A darle con todo Me dice Me dice el garbanzo, se acaba el viernes el tema, ¿no? Y me dice Maestro Eso usted lo dice porque usted ya Seguramente no siente eso Pero hay que Hay que vivir de esto, maestro Hay que vivir el asunto Por eso estoy aquí, bro Porque esto no es sano ¿Sí entiendes? Pero elabore un poquito más, o sea Muy bien Resulta de que un brody me mandó una carta Donde me decía Que su amigo Estaba pasando por un momento difícil Debido A que El brody Pues Una mujer Lo No lo valoraba Ok El brody no No era valorado Y Aquí está la carta ¿Qué onda brody? ¿Me podrías ayudar con un problemita Para un amigo? Yo creo ni es un amigo Ha de ser él, ¿no? Lo puedes pasar En tu segmento Tengo un amigo Que tiene una novia Pero la novia Lo hace Como sea Porque ella Sabe que está bien enamorado de ella Les traduzco Esta mujer se siente muy fregona Como el brody Pues le anda arrastrando la cobija por ella Ella se crece ¿No? Y este brody Pues Hace cosas por ella Y aquella se siente más Dice Lo ha dejado plantado en los bailes No le presenta con sus familiares Como que la muchacha anda con alguien más Y como dices tú Es el segundo opción De ella O sea El famoso plan B ¿Verdad? Yo le doy un consejo De que La deje De que le deje de hablar Que no la busque más Que la borre del Facebook Que la borre de todos lados Pero no me hace caso maestro Y lo que él hace Es que sube canciones al Facebook Como dolorido por ella Y yo le digo Que deje de hacer eso Porque ella se está Sintiendo más importante O sea Fíjate Hasta ahí va Pero el mensote Él me dice Que lo que Él lo hace Es Porque está jugando Con los sentimientos de ella O sea Según el brody Está jugando con ella No ella con él Pero yo le digo Que está mal Porque ella no sabe De que él está jugando con ella Y ella se está sintiendo más Por favor Haga su show especial De una Ok Les voy a explicar Lo del viernes Nada más les di un adelanto Y es así Ustedes no pueden Estar Con indirectas Eso es de mujeres Eso es de viejas ¿No? Recuerden el famoso caso De Ay ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama ese restaurante De la De la hamburguesa Ese de la Que tiene como una Ay ¿Cómo se llama? Tiene una flecha roja Así Y tiene palmitas O la flecha es amarilla Tiene hamburguesas ¿Cómo se llama? Y el brody dice Oh In and out Ah In and out Sí Es que me estaba acordando De De ese restaurante No sé por qué Se vino Se vino a la mente Esa es la mujer Este es Este es el hombre Oye Traigo Bien mucha hambre Te quiero ir a comer Al in and out ¿Para qué? Rodeamiento total Sí Sí Claro Ok Ok Indirectas ¿No? Ay no Este carro ya como que Todo le suena Todo le Ay no sé Qué voy a hacer Yo creo que El otro día vi una señora Que se le quedó Igualito a este Y una señora gordita Y dijo Y entonces Oye yo creo que Ocupo carro Sí estoy Me está dejando ahí Todo Entre líneas Ve la diferencia Sí Sí Indirectas Déjensela a las mujeres Brody Les digo que se están Afeminando mucho Ay pues es que el bote De la basura Ya está en lleno Al ratito Lo voy a tirar Y el brody No captas No captas Dije que estaba lleno Ok Bueno dijiste que ya Ya lo Necesitaba sacar Son problemitas Extras No somos iguales Somos diferentes Aunque le digan Que somos iguales Entonces brody Tirar Canciones Indirectas Por Facebook Lo entiendo En la desesperación Lo entiendo La inmadurez Por eso estoy yo aquí Brody Que la desesperación Y la inmadurez No te hagan ver Como una Vieja Así Bravo maestro Ay sí Este Y dice yo Y hay muchas canciones Que puedo analizar ¿No? Ya Este A ver que Garbanzo Suéltala Porque luego no me desconcentro No no es que tengo Tengo esta duda Gran líder Y va obviamente con el tema Pero no No será correcto Gran líder Amo y señor sensei Maestro de la verdad Y dueño De todo lo que nos rodea No será esto Una forma de Que los hombres Necesitamos de entrenamiento Para tener buenas relaciones Que las mujeres Te den indirectas Y que ya uno sepa Pues en el futuro Que quieren Para no tener problemas En la relación O sea decirles De una vez Dime Si o sea Que Está bien que no sean tan bruscas En no decirnoslo así derecho Pero es un entrenamiento Que uno está Pues pasando ¿No? Con los días Empieza uno a A recibir esa Esos No sé Esas clases de No sé maestro Creo que Yo no lo veo tan mal Dijiste como cinco veces No sé No sé Si no sabes Que traes No sé Es igual que el ranchero chido Anda borracho Si anda Ándale Andas borracho Ándale Déjalo que hablar Dale Yo creo Gran líder Que Ahí está borracho Bueno Entonces Mira para empezar Brody Es muy obvio Que es la segunda opción Ya lo sabe El punto aquí Es de que Él ya sabe todo Que es la segunda opción Que lo deja plantados En los bailes Que no le conviene Bla 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 El asunto aquí Lo bueno que el problema No es tuyo Es de Ese Brody El Hecho de Dedicar canciones Ya les he dicho O indirectas Cuando una persona No está contigo No sirve de nada No vale No vale Ok Es cero Es como si ustedes Tienen una cuenta de banco Y van al cajero Y le meten la tarjeta Y no sacan nada Pero dicen Eh ¿Qué tal? Uy le metí la tarjeta Eh Le apreté el código Y me fui O sea wey Es como un ratero Que va a robar Y nunca saca nada O sea Abres la puerta Y que ¿Qué hay? Para que sepa el Banco de América Que quién anda aquí Wey No estás robando nada Imbécil Pasé Eh Pasé A las dos de la mañana Alrededor del banco Me vieron las cámaras Estoy seguro ¿Qué tal? Mira Cuscus Eh Ahí me tienen Si no les importara No Ya no grabaran Ahí está Ando rodeando su También pasé por West Fargo No es para que sepan Eh ¿Qué tal? Wey Eres un imbécil Deja de estar dedicando Canciones Tirando indirectos No sirve de nada ¿Qué tal? Llegué a la barra Me senté No le pedí nada Al cantinero Y se quedó como que ¿Mmm? Para que me vuela No le pedí nada Al cantinero El cantinero seguramente Se fue pensando ¿Qué habrá que ir a usted? Ay sí No puede ser Y Ya ven cómo se las doy Para Es para que Para que me entiendan Al nivel que andan Porque si les digo Si me voy directo A las canciones No me van a entender Por eso que Así se ven ustedes Es como ¿Qué tal? ¿Mmm? Fui en la mañana Me puse mi uniforme Llegué al parking Y no llegué a jugar fútbol No Y todos esperándome ¿Eh? Ahí estaban como ¿Qué tal? No jugaron seguramente No gran líder No, no, no No durmieron El árbitro ¿Qué habrá pasado con este cuarto? Y luego empieza a decir Me andan esperando Y ponen canciones ¿No? Pero hoy no llegué Les vale madre Les vale madre Y por eso yo ponía esa canción Como este brody Diciendo que Ya me enteré ¿Qué andas? Dicí O sea, güey Está bien Es una canción Que está bien Para los inmaduros Verdes Que parecen mujeres Están bien Ya me enteré Que hay alguien nuevo Acariciando tu piel Algún idiota Al que quieres convencer Que tú y yo Somos pasados O sea, este brody Hasta ahí llegué El viernes Pero se lo repito Este brody le dice Que con un idiota Que estás a un lado O sea, el idiota Es el de al lado ¿Verdad? Él no O sea, el idiota Él no es Hay alguien aquí Durmiendo solo Y él no El idiota no es Hay alguien aquí Durmiendo solo Y el idiota Voy a analizar Toda esta canción Ahorita regresan Llama al 1-888-874-2656 Aquí está Su maestro Hay muchas cosas Que por ejemplo Hay brodys que dicen Voy a ir donde comíamos Ese lugar es como Nuestro lugar, ¿no? Sí Es como que Nuestro lugar Como que nos pertenecía A ella y a mí Como que entrábamos Y decían Llegaron los dueños El idiota no sabe Que iba a comer Como con Tres, cuatro güeyes Ahí antes O después, ¿no? Es como que El sexismo idiota Sí Pero en el mundo de él Y ahora se los digo Ya con más Todavía con más Más libremente Las mujeres En esas acciones Son muy fáciles De Muy De rastrear O sea Ahí suelen ir Ahí van a estar Pero si no es contigo Ni con otro ¿No? ¿No les ha pasado a ustedes Que llegan a un lugar Y ella les dice Ah, espérame ahí en el No sé Por decir En el ¿Cómo se llama? El toco madera ¿No? Ahí te veo en toco madera Y tú Llegas ahí ¿No? Y te llevas así Bien Bien shine Y de repente Shining Y de repente Señor, algo Este Para tomar Eh Sí Sí, sí, sí Agua por lo pronto Ahorita viene alguien más O Dame un trago Ok Viene con Sí, vengo con una muchacha Que Muy O platicas con Ahí, ¿no? Ahí está el brody Ok Sí Muy bien ¿Y de dónde es? Ah, es allá de De Israel, ¿no? Ah, Israel Muy bien Ah, las israeles Sí, esta muchacha Sé que es Diferente Es la buena Es la buena Y el Y de repente Llega Y el mesero O el bartender Eh Mary, ¿cómo estás? O se conocen Ah, aquí viene siempre Con todos los brazos O sea Es como cuando llegas a un pueblo nuevo, ¿no? Ah, ya viste a A la Lucy Ah, bueno La Lucy Anda con todos Aquí Entonces Yo nada más se los digo, brody En afán de ayudarles A que Move on Como dice la canción de Frozen Let it go ¿Cómo se dice la canción de Frozen? Ya pasó Ya pasó Ya pasó Y si ustedes De verdad me están oyendo Dicen ¿Qué te pasa, Doggy? Porque ya los conozco Están en contra de mí Que se inventan historias Y dicen Yo, mi mujer Me dejó Me terminó Y todo ¿Qué estás buscando, Garbanzo? Escucha mi clase, Garbanzo Estoy escuchando, Gran Lidia Y lo único que Les digo es de que Si esa mujer Regresa contigo Es peor Porque si regresó contigo Es porque el plan A No sirvió Y van con el B Que eres tú O sea, eres El otro El El idiota original Eres tú Eres el Sí, el Que estás con Y tu idiota Y nada Te voy a acabar de analizar Esa canción Jamás la volverán a escuchar Igual Y regresamos con llamadas También si quieren En el 1-888-874-2656 Gracias, maestro Más, más Mucho más Joder, todo Y quieres más Llama al 1-888-874-2656 Bravo, maestro ¡Bravo! Arribenle una limonada A ese hombre Maldita sea Iba a Miami Para lo del Super Tazón Iba a Miami Ayer llegaron los Chiefs Y los 49ers Y Dije Y escuché que Garbanzo Nos invitó a su casa A ver el Super Tazón Cancelo Mi viaje ¿No? Dije, qué fregón Tiene rato Que no hemos convivido En su casa Y alguien me dijo Por ahí Qué raro Nunca nos invita Nunca Lo mismo le dije yo Pues resulta que Hoy llegamos Este Pues lo del Lo de Este Creo que no No voy a poder Se va a hacer lo del Super Tazón Nada más digo que es un domingo A las 5 de la A las 5 de la tarde ¿Quién fregado? Hay que inventarse cosas Que sean creíbles Según que tiene ¿Qué tienes? Tengo Es un taller Es un taller de Emprendedores Domingo a esa hora No, no, no Diles a los que están Haciendo eso Que para ser Emprendedores Hay que levantarse Temprano Sí Tempranito Sí, sí, sí De hecho hay un buen libro Que usted me recomendó Que se llama A las 5 de la mañana Es el sábado maestro Y llego aquí A las Como a las 7 de la noche Qué bárbaro Pero bueno ¿Quién agarró Un fin de semana Super Tazón No sabía Maldita sea No, no, ni me refiero a ti A ellos Es una mentira No vamos a ir a tu casa No vamos a ir No, no Nunca pensábamos ir Qué bárbaro Oigan Les voy a Esta canción Esta canción se llama Ya mente Oye, déjame hacer la canción Tiene los Dijo aquel Los chavos Tienen ya rato Que quieren oír esto Tiene llamada Bueno, vamos a tomar una llamada Y luego vamos con la canción Llamada y canción Y así, ok Me parece bien Para todos Aquí hay democracia Carla Buenas tardes Hola Doggy Buenas tardes Buenas tardes Mira Mi comentario Es Ahí en Calvín A los que me preguntaron Cuál era una pregunta concreta A mí Para empezar Pues me gustaría Felicitarte Porque Como programa De entretenimiento La verdad Sí es muy Divertido Chistoso Escucharte Aunque muchas Gentes Como Mira Aunque muchas Gentes Hombres o mujeres Perdón Seamos hombres o mujeres Nos molesta Algunos de tus puntos de vista Pero también En otras Tienes mucha razón ¿Verdad? Yo en este momento Te hablo Porque Para que estás Poniéndole atención A esa persona A esa persona Que te está hablando Si yo pienso Que el que necesita Un curso intensivo Es el garbando Para ver si se le quita Lo babotas A ver A ver Carla No hable Acá de empujones Por favor Yo que soy Un hombre noble Poniendo atención De la clase Por favor A mí no me metan Sus problemas Muy bien No cual noble Necesitas un curso intensivo Aparte Aparte de eso Dices tú que es tu sensei Tu maestro Todo Tómale Algún ejemplo Bueno También Porque Bueno Oye Carla Bien Carla Yo hablo con él Muchas gracias por tu llamada ¿Ves lo que son las llamadas? Estamos hablando de una clase Te estoy diciendo a ti Al diablito Que tengo una clase No A ver Es mi culpa Por decirle que vaya Perdón Vamos a analizar la canción Y ahorita vamos por Llamadas Llamadas Que lo hayan diciendo Nosotros construimos el estadio Que bárbaros Vámonos Vete Tú también canta Ya me enteré Que hay alguien nuevo Acariciando tu piel Algún idiota Al que quieres convencer Que tú y yo Somos pasados Ya va la canción Le va cambiando Está hablando de lo De no dedicar canciones No tiene sentido A su ex Ahí las ponen ¿Quién tiene a su ex En el Facebook? Para que las vean O público En el muro ¿Qué? Que soy el malo Y todo el mundo Te creen Que estás mejor Desde que ya no me ves Más feliz Con otro al lado O sea, la mujer O sea, la mujer ya le dijo Estoy más feliz Estoy más feliz Con otro a un lado Desde que ya no te veo Soy más feliz ¿No? Y dice él Y andas tirándome Pues popó ¿No? Diciendo que yo soy el malo Que yo la regué Y todo esto Cuando ustedes ya lleguen A un nivel Bro, desde madurez Y no anden como viejas Con indirectas A ustedes les va a valer Cuarenta cuartas De puro de Toluca Puro chorizo Órale Oye que Aquí anda diciendo Que Compadre No hay nada más bonito En esta vida Que saber quién eres tú ¡Bravo maestro! Estoy sumiso Ante su presencia Gran líder Sumiso Pertenezco Y sumiso Terminaré No hay nada más Importante en la vida Que saber quién eres tú Ahora, si eres un ojete Y eres bien mamilito No nomás Ella Y no nomás Todos van a hablar mal de ti Pero si eres una buena persona Trabajador Honesto Y cuando hay una relación Hay fricciones Porque a veces La riegas en algo ¿No? Entonces Ay, está diciendo Que yo soy el malo Y todos te creen Pues déjala Una razón más Que te deja bien claro ¿Qué tipo de mujer Tenías, brody? ¡Qué bárbaro maestro! ¡No, ya bájale! ¡Bravo! 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 ¡No cállese! ¡Bravo! ¡Bravo! Ahora eso, ¿crees que hablan de ti? Tal vez ni siquiera Ah, chale Ahí va más de su canción ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad O sea, él lo asegura que es la otra mitad ¿Y por qué no está ahí? Sí, o sea, jamás se hubieran separado ¿No, gran líder? O sea, todos O sea Ay, este Tú sabes que soy tu otra mitad Y aquí sí eres feliz No, güey Es lo que tú crees Te la suavizaron Te la suavizaron antes de irse Para dejarte Te la suavizaron Y luego se fue con el otro Y allá está feliz ella Ella está muy feliz Y ya les dije ¿Qué pasó? Oiga maestro, entonces cuando uno termina Uno no duerme Uno no duerme Por meses Me imagino que la otra parte También está igual Eres un verdadero idiota Te le estoy diciendo A ver, el otro día vi esto que decía Dicen que cuando estás despierto Y estás pensando en esa persona Esa persona también está despierta pensando en ti Exacto De veras Pero si el amor no es verdadero Tiene que ser verdad Criaturitas Cotitis A ver, entonces Yo en la mañana Tres de la mañana No puedo Y pienso en una mujer Oh, y la desperté, bro No, sepa Es que usted también No, maestro Pero está bien Jueguenle a eso Yo nada más estoy aquí Para hablarles de la verdad A ver, sigue tú este rubio La otra está roncando entonces O sea, este güey Este güey no lo pelan Que todavía quiere que este le diga al otro Oye Deje a ese perdedor Dile que yo soy mejor Oye a mí El ganador, ¿no? Eres el ganador Esto ya es una mentada de madre Eres mía y solo mi amor A ver Este celular ¿De quién es Garbanzo? Ese es de usted ¿Y quién lo trae? Pues usted ¿Por qué? Porque usted lo compró Es mío Es usted ¿Por qué es mío? El carro que yo traigo es También Imagínense ustedes Que llegan con el vecino Llegan ustedes a su casa Corriendo, güey Llegas corriendo Como no andas caminando a pata Llegas a tu casa Para no llegar tarde Y ves el carro del vecino Le dices Eres mío, chiquito Ese es mi carro No, se ve muy estúpido eso Se ve como un imbécil Es el carro que él quiere Sí, pero no es de usted No, sí Ahí está la canción Este Brody no tiene la mujer Ni está con él Ni nada Pero es de él No Ahí dice Solo de él Ahora imagínate Brody Está la muchacha con el Brody Pues bien feliz, ¿no? Bien contenta Y todo el rollo Es más, ya hasta se casó Tiene hijos Este Está feliz, ¿no? Y tú le dedicas La canción esta, ¿no? Y dice No manches No me acordaba Es cierto ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Vámonos, mijo ¡Bravo! Mi amor Agarra la pañalera Se pararon ahí atrás Vean nada más el entusiasmo Que tiene ahí atrás Véalos Agarra la pañalera Agarra la pañalera, hijo Y vámonos Estoy con el perdedor No me acordaba Nomás que esta canción me recordó ¡Qué barbaridad, majestia! Y no hijo, lo que sea, ¿no? Y nada más Esa es buena onda O sea Yo aquí todo lo hago de buena onda Buena fe Pero hay gente muy tonta Que no entiende el segmento Y ese es el problema No soy yo Son ustedes Nicolás, buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás? Bien, bro De adelante Oye, hace rato Antes de tu segmento Dijiste que el día que tú mueras Vas a ser igual recordado Así como algo como Kobe Bryant, ¿no? Que te van a hacer un homenaje y todo Aquí a nivel del show dijimos Sí, 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 sí Pero yo creo que lo que contigo va a pasar Va a ser como el perico El que sale con el género Lucas ¿Qué va a pasar? Nadie lo va a recordar Yo lo recuerdo Tú lo estás recordando Yo también lo recuerdo Tú lo estás recordando No, no, no Sí, pero del público Pero no le hicieron homenaje Ni nada O sea, pasó a la historia Sin gloria Así tú también, Dougie Vas a pasar a la historia sin gloria Y si no lo hacen Y si no lo hacen No me importa, ¿eh? Porque incluso yo Fíjate, antes de que falleciera El famoso perico Estaba yo a punto Bueno, traté de llamar Y decirte que ¿Por qué no hacían un programa juntos? Y ahí vas a dar de cuenta Cuánto público van a tener ¿Sabes quién te iba a escuchar? A ver, tú que tienes los datos De los ratings Nadie ¿Tienes los datos De cuánta gente escucha Este segmento? No, no, no Estoy haciendo un segmento Estoy haciendo un segmento A mí no me metas con el perico Alguien que ya falleció Tienes que tener respeto, bro Número uno Número dos Sí, cuando he venido a hablar mal De una persona que ha fallecido A ver, platícame De Jenny Rivera Así, dime Dime, dime Dime, a ver Dime que hable mal de ella Que no están Bueno Uy ¿Ves cómo eres? Eres un mentiroso Eres un mentiro Mentirosazo 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 Les digo Para eso quieren que agarre las llamadas Para que me vengan a interrumpir Con mentiras Ustedes son los culpables Perdón, maestro Y el Diablito Son los culpables De que yo agarre estas llamadas Yo soy el culpable Nomás para desviar Oye Para desviar la verdad Dices Dices tú que Los que dedican ese tipo de canciones Actúan como viejas Tú actúas igual Como ahorita A tratar de acorralar A las personas O sea ¿Las viejas acorralan a la gente? Pues tú mismo lo sabes No, brody Ni por ningún lado puedes Por ningún lado puedes Yo estoy de acuerdo con Qué barba Yo estoy de acuerdo con eso Que sí, las mujeres así son Pero pues tú también Actúas de la misma manera Jamás, brody Yo tengo un segmento Donde los hago que vean Esas situaciones Si tú estás molesto Porque los hago ver Algo que tú ves Estamos entonces Muy mal O sea Según tu punto de vista Ah, y tú El tuyo también Lo acabas de decir Que estás de acuerdo No Ah, no Hay algunas mujeres Como tú te escribes Brody Cuelgas o te cuelgo Cuelgas o te cuelgo No, pues tú tienes el poder Bien, gracias Bueno, vamos Nos quedamos Ustedes tienen la culpa Y les dije Déjenme analizar No, no, no Que qué No, no, no Por eso Radio Tóxico Por eso el perrón de la mañana Ya no están Vamos con esta canción Deja claro que Aunque intente No, no vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Sí, yo creo que ya te está dedicando A la canción Tú, inteligente Regresarás Estoy seguro De que regresarás A ver Y si estás seguro Que va a regresar Si estás seguro Que va a regresar Pa' que Tanto pedo Pa' que tanto pedo Sí Regresarás Sí, ya que Ya que aquel amachuque bien Va a regresar Cuando dice machuque Es que va a tener muchas relaciones sexuales El plan A El plan A de ella Wow No va a funcionar Seguramente va a regresar Si no funciona Pero no porque quiera regresar contigo Es porque Eres el güey que está ahí Rogando y todo Esos brodios rogones Que están ahí con la mujer Son los que después dicen No, no, no Hombre Me costó mucho, eh Y díate que le rogué Uf Pero siempre Todo tiene su recompensa No, güey Es que no Ya no Aquel no quiso Ahí caíste tú Imbécil Bravo Bravo Ya Vamos con Garbanzo Estoy analizando la canción Una llamada más Garbanzo Una llamada más Bueno Edwin ya no agarras llamadas Por favor Porque ya no voy a tener tiempo Raúl buenas tardes ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Por qué no quieres agarrar la llamada? Ya quítate de pargadas Si no tienes respeto tú a nadie Diez años agarrando llamadas Y voy a tener miedo ¿De qué estás hablando, muchachito? El perico te retó a los trancasos Y no fuiste Lo que pasa es que más te gusta hablar de la mujer Ya ves lo que es no saber Ya, ya, vámonos, vámonos 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 A mí cuando me retó el perico a los golpes No retó a Erasno a los golpes Sí Y se vieron en Disneylandia Se vieron en Disneylandia el perico Y el Erasno se abrazaron Grandes amigos Paz descanse el perico Sí, bro Esta gente es muy mala Muy mala, bro Yo pensaba que era malo Usted que vi que hay gente muy mala Regresarás Estás con él por pura comodidad Güey, pues exacto A ver A ver, muchachos Ya entendieron Sí En la canción dice Esto Él mismo lo canta Estás con él por pura comodidad A ver Entonces Para este Brody Ella está Bien Está Feliz Hasta está cómoda Le dice Estás con él por pura comodidad ¿Sabes qué es lo único que pide una mujer ahorita? Comodidad Punto Está cómoda Estás con él por pura comodidad O la clásica Estás con él por su dinero Pues sí Lo mismo Ya lo sabes Y Por eso está ahí ¿Qué más quieres? Eh Permite Sí, adelante Si no es una llamada Eres tú Permíteme, permíteme Bien aburrida ella Bien aburrida Pero bien cómoda ¿Qué piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Bueno, y ahí acaba la canción Se repite ¿Qué garbanzo? Este Creo que usted ha estado enamorado alguna vez, ¿no maestro? Yo creo que sí No, o sea Sí, sí, he estado enamorado Entonces cuando usted está enamorado Y pierde a esa persona De la cual estaba enamorado Es cuando vienen estas canciones Y aunque usted diga que no Entran al corazón Entran al alma Entonces A ver, al inicio lo aclaré Dije que es obvio Por eso están ahí Pero que no creo que No quiero que caigan en eso Porque no te trae nada bueno Simplemente le estás echando Limón a la herida Que yo soy su maestro Para que Vayan otra cosa Esto Los vas a sentir Peor Mejor váyanse A hacer otras cosas ¿Qué más quieres saber? Es que cuando uno está enamorado Es difícil Ya lo dije Pero no tienen una guía Esos muchachos Tú crees que es normal, ¿no? No Cuando no había música Y la gente que estaba enamorada ¿Qué hacía? Se mataba Sí, pues ahí No, pues Mejor no se maten Hay que dedicar canciones Órale Todos subir Garrolos en el Face Es el doggy Maestro líder Que sabe todo La choco dice Que es un desahogo Y si le llamas Muestra que le respeta Cerebro con tu lengua Antes conectas Llama ya Al 1-888-874-2656 Que su segmento Es un desahogo 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 Gracias por ver el video.